Está el doctor Miguel Ángel Lungu, Intendente de Tandil, hablando con nosotros. Aparte del tema de la pandemia, evidentemente la gestión no se ha detenido. ¿Cuáles son los principales logros de los últimos tiempos? Mirá, yo te cuento, estoy muy contento, estoy muy feliz como evoluciona Tandil. Tandil sigue en positivo. Vos mismo tenés cuando salís del canal un edificio que se ha levantado en pocos meses. Acá tenés una construcción que yo te diría hoy, sin temor a equivocarme, más de 500 casas en construcción en este momento. Tenés edificios por todos lados. Vos podés, tenés Globan, tenés San Martín y 9 de Julio, tenés el banco comercial. La obra pública nuestra es una obra pública que avanza, en la medida de nuestras posibilidades, pero avanza, ya sea con asfalto, con cloaca, con agua, con gas. Hemos inaugurado dos jardines maternales. Hemos podido mantener toda la pandemia. Ciertamente, y yo charlo con la gente cuando camino, y económicamente, no te voy a decir que no hay problemas, pero si el virus está tranquilo, Tandil es un potencial tremendo. Y cuando salgamos de la pandemia, es una ciudad imparable, es una sociedad buena, es una sociedad con muchos emprendedores. En un mes nosotros firmamos la venta de tres lotes en el parque industrial para empresas que van a invertir 20 millones de dólares. 20 millones de dólares. Lo que pasa es que a veces, viste, lo cotidiano, lo diario, y esto que es muy importante, no se transmite. También hay que ser muy honesto en política. A lo mejor, esos 20 millones de dólares te toman 50 personas, porque hoy está todo tecnificado. Hoy tenemos que abrir el cerebro para ver cómo manejamos el trabajo. Antes vos tenías una metalúrgica con 3.000 empleados. Ahora, viste, con 10, 12 empleados, manejás una empresa. Entonces, por eso hay que, yo voy a votar a Manes, por eso, como dice Manes, viste, hay que darle a todo lo que es la parte de la educación, del conocimiento, de la técnica, viste. Yo ayer estuve un Zoom con la embajadora de Finlandia. Finlandia, el mayor ingreso es a través de software de videojuegos, de software de videojuegos, con un estándar de vida impecable. O sea, está todo para la tecnología, viste. Y Tandil lo tiene. Tandil también tenemos la suerte que lo tiene. Hay 55 empresas y ahora, no sé si hoy o mañana, tengo también un Zoom con una nueva empresa que se va a radicar acá en Tandil, no en el parque industrial, viste, de tecnología. Y con mucho gusto vamos a ver cómo podemos colaborar y cómo podemos ayudar con la empresa. La verdad que Tandil hay que mirarlo en positivo. No te voy a decir que no haya espacios o que no haya lugares que haya humildad y que haya pobreza y que sea vulnerable, porque todo crecimiento de la ciudad te produce esto, viste. Yo dije en la campaña del 2003 que iba a ser un solo Tandil y estoy contento, pero ¿qué pasa? Vos vas a las Tunitas, hemos asfaltado, hemos puesto cloaca, hemos puesto agua, pero es como cuando vos querés llegar al horizonte, el horizonte se te corre, te das cuenta. Vos vas por la avenida Actis, Palermo, lo mismo, Villaguirre lo mismo, Rodríguez Selvetti lo mismo, el barrio 17 de Agosto no tenía asfalto, Arco Iris no tenía asfalto y las cloacas eran a bombeo, ahora no lo tienen así, viste, no tenías el ramal H, no tenías el hospital de niños. Yo no nos voy a cansar con obras, muchachos, pero Tandil es potencialmente, lo que siempre digo, va a ser la ciudad más importante de la República Argentina. Estamos en 15 días en la presencia de dos embajadores, por supuesto, de otros países. O sea, no te va a dar el embajador plata ni te va a dar un cheque, pero son contactos que vos hacés. Nosotros somos presidentes del Mercos Ciudades, estás poniendo a Tandil en Latinoamérica. Es un ejemplo, Tandil es un ejemplo, pero no gracias a un intendente o gracias a los políticos, es gracias a todos. Acá hay muchos emprendedores, una ciudad buena, una ciudad que trabaja, una ciudad que ayuda. Nosotros hemos tenido el año pasado inconvenientes de la alimentación, pero salió Cáritas, salió Los Evangelistas, salió el Banco de Alimentos, y no tengo gente durmiendo en la calle, no tengo chicos desnutridos, y la mortalidad infantil es la más baja de la provincia de Buenos Aires. ¿Te das cuenta? Eso es el análisis global. Porque otra cosa que a veces, ahora, viste preelectoral, me piden asfalto, cloacas donde falta. Pero hay una obra muy grande, que es mantener la ciudad, que te lleva muchísimo dinero. Tenés que mantener la limpieza, mantener la electricidad, mantener todo lo que son los parques y paseos, para que la gente lo disfrute democráticamente. Cuando yo ingreso a la municipalidad, había 100 hectáreas de espacios verdes. Hoy hay 220 hectáreas de espacios verdes. Tenés que ayudar a los clubes, tenés que, tenemos nosotros el pase, tenemos, o sea, tenés que tener medicamentos en el hospital, y también tienen que volver a Ilia, tienen que volver a Uniatibia, tienen que ponerle precios máximos a los medicamentos. Los medicamentos aumentan el 200% por mes. Bueno, ese es un tema que usted viene planteando desde hace años. Vos soy tan ella desgracia de tener un problema oncológico. Perdóname, Claudio, yo siempre te interrumpo. Hoy una ampolla que tenés que hacerte 3 por mes, vale 40.000 pesos cada una. ¿Viste? Y nadie se mete con... Nadie, nadie, o sea, nadie se mete... El que se metió fue Uniatibia, que le puso precios máximos a los medicamentos, y por 3 años, perdón, 30 meses no aumentaron. Chegón ganía el poder, y el primer mes aumentaron el 300%. Intendente Miguel Lungui hablaba justamente de esa ciudad de Tandir en crecimiento constante, con obras, con actividades. ¿Provincia y Nación están acompañando ese crecimiento o no de la manera que tendrían que hacer? No, sí, sí, sí. Nación está acompañando con mucho más agilidad. Nosotros en el 2017 presentamos todo el estudio de la cisterna para la moveriza. Son 5.000 personas que viven ahí. No pudimos moverla, no pudimos sacarla. Y bueno, y ahora también con la ayuda de Rogelio y Paraguirre, las cosas en política hay que ser transparentes. La pudimos sacar, está licitado, han llegado 40 millones, estamos por firmar la adjudicación. Y también, por supuesto, lo que es el paseo de los niños que inauguramos es plata de nación, ¿no es cierto? La provincia, también tengo obras de la provincia, pero es mucho más lento, y hay mucho más burocracia. Tiene que venir una reforma de Estado muy importante con una modernización del Estado muy, muy importante. En el municipio de Tandil, yo por ejemplo, ya no te firmo más un papel, va todo con firma digital y queremos llegar a papel cero, que los expedientes sean todos por Internet. Primera función, nadie, cuando vos lo metés en Internet, puede romper una hoja o cambiarla, el folio. Eso es muy importante. No para Tandil, porque es un gobierno sano y también han sido sanos los otros intendentes. Acá no has leído ni has escuchado y los intendentes que han terminado han seguido caminando por la calle sin ningún tipo de problema. Pero en muchos lugares los expedientes se pierden o los expedientes se cambian. Esos ustedes, que están todo el día acá y hacen comentarios, lo deben saber. Pero la modernización del Estado es fundamental. Los papeles, viste, van, vienen a firmar los convenios, van, vienen a modificar y te salen muchos meses después. Y vos tenés un dinero que te dan. Pero cuando llega eso, ya con la inflación, los tandilenses le tienen que agregar un 15 o un 20% a ese dinero. Ahí tenés también un problema. Si vos licitás por 29 millones de pesos, voy a firmar una adjudicación de asfalto caliente, que es el asfalto negro, por 40 millones. Porque a mí el convenio lo firmé en enero. ¿Te das cuenta? Y la empresa presentó. Doctor. Y no me voy a perder esos 29 millones de pesos decir, no, bueno, me salió más. Bueno, veremos cómo pagamos el resto. ¿Se queda un ratito más con nosotros? Sí, cómo no. Vamos a hablar de la campaña, obviamente. Vamos a hablar de su candidato, Mario Sivalieri. Su candidato como precandidato a concejal por ahora. Seguimos charlando después de la pausa. Vamos a continuar nosotros el desayuno del día de hoy con el intendente municipal, el doctor Miguel Lunghi. Y bueno, vamos a hablar un poco más ahora de la cuestión política, lo que tiene que ver con las PASO, porque bueno, estamos a poquitos días y hay una lista que obviamente cuenta con el acompañamiento del intendente, la lista de Mario Sivalieri. Bueno, ¿cómo está observando toda esta campaña? Bien, tranquila, trabajando con mucha seguridad y trabajando con mucho respeto por el COVID. No es lo mismo esta campaña que otras campañas. Estamos caminando, estamos hablando con la gente, estamos entregando las boletas. Yo trabajo toda la mañana en el municipio hasta las 2, 3 de la tarde y después salgo a caminar y bueno, la gente nos recibe bien, eso no sé, después decidirá cuando se encuentre solo aquí en Bota. Charlamos de cómo está el barrio, qué necesita, qué no necesita, vos explica. Tenemos contacto con la gente. Mario es una persona totalmente humilde, totalmente capacitada porque yo te comento, yo fui el que le saqué y perdonen que lo digan mi persona, pero a Jorge Blanco Villegas el hospital de niños, pero el que trabajó fue él, el que controló fue él. Cuando tuve la suerte de hablar con Néstor Kirchner y sacarle las cloacas de Villa Aguirre y el agua, el que controló fue él porque en un momento hubo un desnivel y si vos levantaras algunas veredas tenés dos caños porque le erraron. Él era secretario de Obras Públicas. Cuando dije yo en campaña que iba a poner la réplica de la piedra movediza, yo te cuento, subí dos veces. Mario debe haber subido doscientas veces. O sea, en todo trabajó él y en todo estuvo en el segundo lugar con humildad y me dieron los micrófonos para hablar yo como intendente. Pero conoces cada rincón de Tandil, es muy serio y la mayoría tuvo doce años de secretario de Obras Públicas. Fue jefe de gabinete y ahora es concejal. Te diría que es la persona exacta para el momento y porque aparte siempre busca el diálogo y el consenso. En ningún momento ustedes han visto de Mario que sea una persona que vaya al choque. En algún momento siempre existe algo porque en política los debates a veces te ponen un poquito más de adrenalina pero en la mayoría de las obras por ejemplo el trabajo del Cristo de la Sierra me acuerdo del Geyser yo vine el 10 de diciembre y dije honestamente porque lo había visto no te voy a decir dónde porque van a decir que soy un cheto no lo había visto acá en el país lo había visto fuera del país y le digo Mario ponemos el Geyser el 30 el 1 de enero del 2004 punto yo no sé cómo flota el Geyser ni qué bomba ponerle al Geyser y como no tenía orden de hidráulica estaba listo para el 1 de enero lo estuvimos escondidos hasta marzo hasta marzo y después hicimos papeles escribimos inventamos que con eso iba a tener más oxigenación más oxigenación los pescados te imaginas el dique con un chorrito así bueno nos aprobaron arriba por eso te digo y no ha pasado nada con el Geyser al contrario cuando el Geyser se refría y no anda empiezan a tocar el teléfono en el despacho y toda la balsa y todo eso lo dibujó lo trató lo manejó Mario no lo manejó Lungli ¿quién habló en el acto? Lungli siempre estuvo leal acompañándome y ciertamente es un señor candidato bueno lo vemos con con entusiasmo con energía ahora ¿cómo está usted de salud doctor? ¿qué hay de cierto respecto al marcapasos que le pusieron los distintos episodios que ha ido viviendo? mira enojado con vos ¿por qué? porque ayer cumplí 21 años que me operaron del corazón y vos no me mandaste ningún regalo claro porque sería como un nuevo nacimiento aparentemente los tengo en agosto porque ayer fue 31 de agosto ¿qué sucede? la válvula que me cambiaron en el instituto cardiovascular me dijeron que no me estresara que no fumara y que caminara mucho ¿eso cuándo? cuando me operaron ah y después eligió ser intendente y después ustedes todos los días me estresan la oposición me estresa así que la válvula tiene una calidad infernal ahora la válvula va cosida a lo mejor a la gente esto no le interesa entre la aurícula y el ventrículo ¿no es cierto? y ahí trabaja pero se va formando una cicatriz alrededor donde el corazón es eléctrico el corazón es eléctrico bueno entonces ¿qué pasa? en algún momento tenía arritmia quiere decir que salta un compás que no tiene que saltar tiene que ser tuc-tac tuc-tac bueno yo opino que no porque vos la percibís yo no me caí en casa para nada yo pisé una tacha en Don Bosco con las manos en el bolsillo y me caí en Don Bosco ¿por qué las tachas? de paso te hago política porque de esta manera no pinto todos los años de amarillo a vos te duran 5, 6, 7 años son las tachas que están en el centro de la calle en todos lados en todos lados no esta es la que estaba en costadilla claro porque si voy por el medio de Don Bosco aparezco sabe donde aparezco bueno mi cardiólogo me dijo vamos a hacerte un holter un holter es un electrocardiograma permanente permanente 24 horas y ahí saltó la arritmia bueno vamos a ponerlo acá paso que no que yo no tengo arritmia yo no que no que sí que no 15 días de ejecución bueno le salvaste la vida hace 21 años vamos porque me acá paso que es un aparatito eléctrico que te maneja bueno estuve 4 horas internado no internado en una camilla eso hoy se pone prácticamente así sucutaño y fíjate vos lo que pasa el viernes me hago un control y todavía no ha trabajado porque trabaja frenando la arritmia este tipo todavía está en descanso no ha trabajado o sea que por ahora tenía razón usted digamos hasta ahora sí por ahora hasta ahora sí y aparte te lo controlan la verdad que la tecnología es fundamental no te sacan ni la ropa te ponen un aparatito acá y te controlan así a esta altura perdón esto ya es una pregunta técnica médica digamos o sea el marcapaso le indica cuando te frena la arritmia está bien pero le indica digamos el profesional el médico sabe cuando trabaja y cuando no no, él sabe está conectado el marcapaso se conecta digamos exacto él está conectado está conectado al corazón si, si, no eso está claro y te marca o sea y no tenés lo que ellos dicen no, podés tener una muerte 5 una muerte 5 un síncope cardíaco si es psicoso para esto no porque te sigue dando y hacer la vida normal y cuando me dio el alta me dijo ahora está de moda viste dale sexo droga y rock and roll dale seguí para adelante así que que no se asusten en el 2023 hablemos del 2023 si quiere usted tiene esperanza todavía que los intendentes o algunos intendentes del conurbano gestionen un cambio de ley que les permita a ellos y a usted ser intendente de vuelta viste que va a haber alguna ya hay tres presentaciones en justicia ya hay tres presentaciones en justicia a mí déjame de lado ¿cómo? a mí déjame de lado pero ya hay tres presentaciones son cien intendentes que no renuevan de los cuales muchos tienen cuarenta y pico y cincuenta y pico por lo tanto si eso saliese usted no se presenta porque están considerando que salió en la mitad de un periodo ¿no es cierto? y ese periodo no lo tendrían que tomar todos vericuetos que hacen yo ya estoy muy conforme con todo lo que he hecho estoy muy contento con Tandil me voy a ir con una ciudad mucho mejor que la que encontré ¿no es cierto? con mucho afecto de la gente te lo digo porque me lo dicen yo ahora tengo el problema por eso yo no comenté mucho porque yo tengo que hablar de política y ahora voy y me dice por favor descanse por favor quédese quieto por favor no trabaje tanto entonces le tengo que explicar lo que te expliqué más o menos a vos pero paso al otro hago tres cuadras y le tengo que explicar al otro o me llaman por viste que ahora whatsapp no es caro entonces te van te preguntan te preguntan no por ocultar nada porque algún periodista ¿qué estoy ocultando? no estoy ocultando nada nunca oculté que estaba operado del corazón nunca lo oculté creo que ustedes lo sabían exacto doctor así que llegaba el caso que eso ocurriese digamos y que haya algún cambio en la ley o que la justicia aprobase ahí la continuidad usted no hay muy buenos candidatos en mi línea política hay muy buenos candidatos y dos años en la argentina es mucho tiempo ¿no? ¿y quiénes se tienen que ir preparando entonces? hay varios hay varios no hay que nombrar porque vos podés quedar pero hay varios no menos de cinco pero para concejales no no digo para intendentes se presenta usted no no para yo estoy hablando de intendentes que hay por lo menos cinco candidatos dentro del espacio donde yo estoy dentro del radicalismo ¿no es cierto? fundamentalmente dentro del radicalismo que pueden ser con mucho conocimiento muy buena gente y que conoce todo el mecanismo porque algunos dicen hay que cambiar las caras miren la cara de Tandil miren cómo cambió la cara de Tandil caminen los barrios y vean que le falta sí toda ciudad que crece le va a faltar y más en un país de inflación ¿viste? pero cuando yo entré había dos hospitales hoy hay cinco hospitales hoy hay 15 centros de salud hoy tenés siete guarderías maternales ¿viste? y no te voy a cansar ¿viste? miren eso no miren las caras miren si trabajan bien el año pasado de pandemia le pasamos 200 millones de pesos más al hospital ¿viste? y tuviste que dejar de hacer algunas obras porque tenías que atender la salud ¿viste? y bueno y a veces se retrasan las obras pero en salud se comportó bien Tandil tuvimos dos derivaciones nada más en el pico ¿viste? y como te repedije de entrada ayudó mucho la gente hubo gente que trajo dos millones de pesos sin salir en los diarios para hacer testeo para hacer testeo esa es la ciudad que vos tenés esta es la sociedad que vos tenés y esta es la sociedad que tiene que votar a Mario porque este es el equipo que ha llevado que ha llevado a lo que es Tandil entre todos con los emprendedores con los industriales con el campo con todo los otros eslogan muchachos no se engañen son huecos uno me dijo que abra las ventanas y entra aire nuevo mira no le puedo contestar en invierno por miedo al COVID tuve las ventanas del despacho siempre abierto prácticamente vivía con sobre todo adentro viste que había que tener una corriente acá y una corriente esa doctor si Rodolfo si los otros eslogans son huecos digamos no los eslogans son huecos yo no hablo de las personas lunghi eterno no para nada para nada vos me preguntaste que pasa hay una ley y te digo que te comenté que hay tres presentaciones en la justicia y te comenté la cantidad de intendentes que quedan corriendo no te comenté nada de lunghi vos estás pero lunghi evidentemente en el 2023 es una posibilidad lunghi tiene que irse por la puerta como vino sin ningún problema y hay gente que puede seguir pero no no vamos a apurar los tiempos si puede en el 2023 va a intentarlo no 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 faltan dos años hay que ver la biología hay que ver si escúchame muy importante que mi amigo electrónico no diga yo no quiero trabajar más con vos doctor gracias por molestarse aquí a Sanico Multimedios pónganse contentos de ser periodistas en la ciudad de Tandil es una ciudad excelente con un progreso extraordinario y donde el virus nos deje más tranquilos va a ser una ciudad toda la gente se quiere venir a vivir a Tandil ustedes ven la construcción se quiere venir a vivir por ejemplo el edificio que están haciendo en San Martín 9 de julio está vendido si no está terminado ya está vendido ya está vendido doctor muchas gracias gracias a ustedes y voten bien gracias doctor el doctor Miguel Ángel Lung charlando con nosotros aquí en el desayuno de Tandil Despierta